El día de hoy tenemos aquí a 17 competidores, vienen a llenar ciertos retos que les hemos puesto. Hay tres tipos de retos, hay retos que tienen una puntuación de 100 puntos, otros que tienen de 200 puntos y otros de 300 puntos. El ganador va a ser el que haga el mayor puntaje. Los puntajes están puestos de acuerdo a la dificultad de cada uno de esos retos y la idea es poder escoger un ganador al final que se va a llevar 500 dólares en efectivo, que se va a llevar una televisión y en segundo lugar se va a llevar 200 dólares en efectivo y una televisión, tercer lugar una televisión, todos para que vayan al mundial. Como estudiantes de ciberseguridad no solo nos enfocamos en lo que es la parte web, que fue básicamente este challenge. Son ataques que generalmente se hacen a través de aplicaciones web, son más que todo vulnerabilidades web. Es algo distinto, no estamos acostumbrados aquí en Costa Rica a que empresas como Soluciones Seguras brinden este tipo de actividades. De hecho, para mí la primera vez que participo en una actividad como esta, la dinámica estuvo muy bonita. Para serte sincero, Soluciones Seguras por el tema del mundial, se le ocurrió a cada participante darle un equipo. La experiencia fue muy bonita, me pareció muy real, me parece que es como la dinámica que uno puede enfrentar, tipo un bug bounty o tipo una persona que trabaja en penetration testing o parte de un red team, muy real. Esta identificación y explotación de vulnerabilidades en un ambiente web, entonces el hecho de que sea muy cercano a la realidad lo hace más interesante.